¿Estás filmando? ¿Estás filmando? No, a mí déjame acá Filmá, filmá En tu vida vas a tener una ventana No, déjame acá, no quiero... No, no, en serio, no, en serio te lo digo Mauricio Yo te amo Jamás te haría coser peligro Esto conmigo me lo conozco de memoria Dale mi amor Dale mi amor, que vayamos Este se llama De nuevo, este se llama El circuito chico Este es el grabadito así de ¿Estás filmando? Filmá, mi amor Te amo Para esto es este Esto está hecho para esto Además este se lo conoce de more Es como que Así es parte de jugar a las cartas Por acá venimos jugando en moto En moto, ¿no en esto? Ay, por ahí чтоб me llaman Perdón, mi amor Perdón mi amor Perdón Me puse el choto y me la mandé, perdón. Perdón, espérate. Perdón. Ya lo voy a dar. Ya lo voy a dar. Espérate. Perdón, mi amor, perdón, perdón. Espérate.